Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se lo estén pasando muy bien. El día de hoy amigos, vamos a hacer un video en el cual les muestro cómo hacer una instalación de un apagador sencillo para dos focos en una marquesina. Este comentario me lo hizo llegar el amigo Víctor. Entonces amigos, este video es especial para Víctor, pero también es especialmente para ustedes también amigos, que me siguen en el canal y que quieren aprender. Y también para todas aquellas personas que me ven por primera vez, también es para ustedes, con mucho cariño. Entonces amigos, ¿qué les pasa si empezamos? No se olviden amigos, suscríbanse, denle un like, activen la campanita y compartan el video amigos, para que otras personas también se beneficien del video. Entonces amigos, vamos a empezar. Bueno amigos, vamos a empezar metiendo el cable. No quise meter el cable amigos, pues para que ustedes mismos también vayan viendo si es que ustedes tienen la construcción así, o si es que ya la tienen cableada, no sé. Pero yo voy a meter el cable para que ustedes mismos vayan viendo cuántos cables se meten y cómo meterlo también. Entonces amigos, esto aquí es en un pedazo de madera, en un triplay, en donde estoy haciendo este ejercicio. Pero ustedes ya, si ustedes lo hacen en la vida real, pues este espacio de aquí a aquí, tal vez la marquesina tenga, ¿qué será? 5 metros, 3 metros, 4 metros, no lo sé. Pero aquí es en corto, aquí es en corto y este, ya en lo que es real, pues ya va a estar más, va a estar este, más separado de este. En este caso, el circuito viene por aquí, ¿sí? Del centro de carga principal sale un circuito, que viene siendo fase, el color negro, y el color blanco es neutro. Aquí no se requiere de tierra física, porque es alumbrado. Este, estos cables, este, deben de ser del número 14. Y, eh, también aquí, del número 14, y de aquí a acá, también del número 14, porque es alumbrado, no requiere más. Entonces, de aquí, aquí, vamos a meter, este, dos cables, que nada más se requieren dos cables. Ustedes, este, lo van a tener que meter con guía. Yo aquí, como es en corto, lo meto de esta manera. Entonces, el negro, porque va a ir a la fase, lo vamos a dejar ahí, y vamos a meter el cable rojo hasta allá. ¿Sí? Porque este es el del retorno. Vamos a dejarlo de esta manera, aquí. ¿Sí? Entonces, ya tenemos nuestros dos cables, que nosotros necesitamos para el apagador, para apagar, este, esta lámpara, y esta lámpara. Recuerden, amigos, este apagador, va por dentro de la casa. ¿Sí? O si es, y esta, esto azul, yo lo puse, para que, para imaginarme, que en la parte de afuera de la casa, está la marquesina, que da a la calle. Entonces, el apagador, es por dentro, de la casa. ¿Sí? Pasando ya la puerta principal, para que, ahí mismo, cerca de la puerta principal, esté este apagador, para que ahí, apagar las dos lámparas, de lo que viene siendo ya, la parte de afuera de la casa, que viene siendo ya la calle. ¿Sí? Entonces, esta es la marquesina. Esta, aquí va a ir una lámpara, y aquí va a ir otra lámpara. Aquí, lo que falta, es meter otro cable. Y aquí, vamos a meter otro cable. Salió, que este cable va a ser el neutro, porque lo vamos a tomar del neutro. ¿Sí? Este cable negro, lo vamos a llegar aquí, y lo vamos a conectar a la fase. ¿Sí? Entonces, la fase va a venir por aquí, por aquí, y va a retornar, por aquí, por lo que se llama retorno. En este caso, podemos poner un cable rojo, como retorno, y que nos va a servir, para esta lámpara, y para esta lámpara. Primeramente, vamos a poner aquí, aquí, vamos a poner, el apagador, sencillo. Vamos a sacar de punta. Cualquier apagador que ustedes pongan, este es el mismo procedimiento, de la marca que ustedes pongan, es el mismo procedimiento. Miren, yo voy a poner un modus. ¿Sí? Este es un modus apagador sencillo. Entonces, lo ponemos aquí, y ya truena, y ya se quedó. ¿Sí? Entonces, este, vamos a... a poner la fase. Y apretamos. Más bien, a poner el que viene de la fase, el que vamos a conectar a la fase, que es el negro. Ahí está. Y este, el retorno, lo vamos a poner aquí, miren. Entonces, ponemos esta otra punta aquí, y vamos a apretar. Ahí está, amigos. Le damos un jaloncito, para ver que no se salga, y ahí está. Entonces, este lo dejamos aquí, y pasamos para acá. Entonces, este, que viene siendo, este cable negro, lo vamos a conectar, al este, al negro del circuito. Ahorita esto, se lo veré que está abajo, por eso no hay energía. Entonces, vamos a sacarle punta, a este cable, y lo conectamos. Entonces, Víctor, para que estés atento, a cómo se está haciendo, a cómo se está haciendo, esto. Aquí, si no queremos apretarle mucho. Bueno, yo en este caso, este, lo estoy haciendo, o lo voy a hacer con capuchón, pero si ustedes no tienen capuchón, pues hay que ponerle, este, cinta. y si ustedes quieren, trabajar con capuchón, pues aquí le podemos poner cinta, con más seguridad, para que no se salga, pero así ya no se sale. Entonces, este lo dejamos para un lado, y nos queda, este, este, lo vamos a conectar, al neutro, también hay que sacarle punta. Así, mira. Y le vamos a poner también su capuchón. Ahí está. Sí. Entonces, aquí, ya tenemos, para esta lámpara, o no, no, no le vamos a poner capuchón todavía. Y aquí vamos a sacar un cable, un pedazo, para ponerla a la lámpara. Entonces, aquí le vamos a poner, un pedazo extra. Y ahí le vamos a poner su capuchón. Esos capuchones, cuando uno los apieta, ya no se salen. Entonces, aquí tenemos una punta, para la lámpara, que le vamos a sacar punta. Ahí está. Le vamos a, trenzar. Y lo vamos a hacer, esto. Y a esta parte de aquí, le vamos a sacar, le vamos a pelar, como tanto así, miren. Como tanto así. Así. Y vamos a poner, este, el neutro, lo vamos a poner, en este, miren. Este es el del centro, que viene siendo, este, miren. Esta parte de aquí, ahí es donde ve el retorno. Y en esto de aquí, que viene siendo, esta parte, aquí ve el retorno, que es el que les acabo de mencionar. Y esta parte de aquí, ahí es todo esto, ahí es donde debe de ir el neutro. Entonces, ahí colocamos este, y apretamos. de modo que no se salga. Y esta parte de aquí, la vamos a conectar, a este otro tornillo, es donde les digo, que va el retorno. aquí me voy a ayudar, con las piensas. Mira, le damos a hacer así, y ya lo estamos juntando, más el cable, para que no se salga. Y entonces, ahora sí, apretamos. y ya nos quedó listo. Entonces, este ya lo dejamos así, y seguimos con este. Vamos a sacar punta, al que viene siendo, el neutro, y al que viene siendo, el retorno. y si ustedes quieren, seguir más para allá, pues este va corrido hasta allá. Y aquí sí, ya vamos a meter un cable, corrido de aquí, hasta donde vayan, a poner el otro. Pero les vamos a dar cuerda, primero. Aquí hay que darle cuerda, a estos amigos, para que no se, no se vayan a este, a hacer un nudo ahí, y al tiempo de conectar, no se vaya a, a hacer un puro nudo ahí, un desbarazúje. Bueno, un desbarajuste. Aquí le damos así, y aquí le damos así. Entonces, ahora, vamos a hacer lo mismo. Miren, este viene, en oro, y este viene en plata. Cuando sea así, siempre pongan, el retorno en el color oro, y el neutro, en color plata. Vamos a poner primero, el neutro. y después ponemos, el retorno, en este otro, en el color oro. en este sí, nos vamos a ayudar, con las pinzas, así. Ahí, miren, ahí quedó. entonces, lo siguiente es, poner, los portalámparas, en su lugar. Aquí podemos poner, un pica, y podemos hacer esto, y podemos meter, la otra pica, en esta parte de aquí. Nos ayudamos con el desenador. Ahí, y nos ayudamos con el desenador, en esta parte de acá. Ahí está. Tengan cuidado, y no ganar, acá, lo que viene siendo el retorno, sí, porque estamos teniendo problemas, si hay el retorno. Este va a ser lo mismo, vamos a meter ya, este cable, y vamos a meter, este otro cable también. Entonces, ahora vamos a poner, igual que allá, una, una pica, con mucho cuidado, de no agarrar, lo que viene siendo el retorno. Y vamos a, ponerlo así. Acá ponemos otro, otra pica. Debemos de fijarnos, como acomodamos los cables, ahí adentro amigos, para no, no este, el tiempo de meter las pijas, no vaya a agarrar, este, lo que viene siendo, en esta parte de aquí, la fase, o, el retorno. por eso debemos de saber, como colocamos nuestros cables, adentro, en la parte de adentro. Ahí está, ahora le tengo que ponerlo, ahí está. Ahí está, lo ponemos así, le ponemos su, su pija, le ponemos su otra pija. En esta parte de aquí, hay que fijarnos, que quede bien derechito amigos, bien escuadradito, sí. Entonces, ahora le vamos a poner, su tapa. Ok, entonces, lo que sigue es poner, sus lámparas. Ponemos su lámpara, ponemos otra lámpara, aquí ustedes pueden ser, de las lámparas, que ustedes, este, que ustedes, este, prefieran, puede ser también, este, otro tipo de lámpara, o sea, que se yo. Entonces, seguimos, porque le vamos a subir, al breaker. Bueno amigos, ya le fuimos a subir, al breaker, entonces, ahora vamos a calar, este, bueno, Víctor, ahorita, ya damos por terminado, casi, este, este video, que nos hiciste llegar, en los comentarios, que si lo podíamos hacer, y claro que sí, amigo Víctor, lo estamos haciendo, con mucho gusto, entonces, Víctor, ahora lo que vamos a hacer, es, vamos a prender, y, tenemos luz, en la marquesina, de dos lámparas, de dos focos, bueno amigo Víctor, pues, ahí está el video, espero, te sirva, amigo Víctor, y, lo lleves a la práctica, así como me lo hiciste llegar, en el comentario, y para todos ustedes, también amigos, que me siguen, en el canal, es para ustedes también, espero, que si ya saben hacerlo, me da mucho gusto, pero si no amigos, este, pues, aquí está el video, para que también ustedes, se aprovechen de él, y, aprendan también, y para todos aquellos, nuevos suscriptores, este, los invito, a que se suscriban amigos, a que sigan el canal, pues, hay muchos, muchos, este, videos, en el canal, por si quieren pasar a verlos, aquellas personas que son nuevas, pues entonces, este, que bueno que se quedaron hasta el final del video, me da mucho gusto, entonces, este, pues no se olviden amigos, suscríbanse, activen la campanita, denle un like, y compartan el video amigos, es muy importante que lo compartan, pues hasta la próxima amigos, que los bendiga, feliz fin de semana,